Tercera parte de 5 cuartos. Tercera parte, como decir tercia, significa división entre 3. Y en una fracción la división siempre viene en la parte de abajo, en este caso acompañando al 4 que ya estaba. Al que está debajo con multiplicación, ahora sí. Como hay multiplicación nos preguntamos si el que está arriba, o sea el 5, si es que se puede simplificar con alguno de abajo. Vemos que no, porque 5 solo tiene quinta, o sea solo puede ser dividido entre 5, pero abajo ninguno se puede entre 5. Así que, así como está, 4 por 3, 12 y la respuesta 5 doceavos.